¡Suscríbete al canal! Roberto Montoya, presidente del CELAR, como sabemos, justamente para conocer este despliegue, una convocatoria que el ministro hizo ayer, lo vimos a través de nuestra pantalla en venezolana de televisión, una premiación que se va a estar dando a lo largo de estos próximos meses, un poco para explicar cómo es el proceso en el marco de estas premiaciones que me decía Raúl, 14 específicamente se van a estar dando, un poco para conocer cómo va a ser el proceso de premiación, la convocatoria, todo. Bueno, en principio esto es una extraordinaria noticia la que se presentó ayer, además como preámbulo al día del natalicio del Libertador, se presentó primero la convocatoria, se presentan las bases ahora, cada premio de estos 14 tienen un componente por instituciones, porque son diversos, son diversos los premios y son diversos los formatos. Por ejemplo, el premio Libertador al pensamiento crítico que es en su 12ª edición, no se realiza desde el 2016, entonces se van a elegir entre las obras de 2016 y 2018, y las bases establecen que hasta el 15 de septiembre es que se reciben las postulaciones. ¿Cómo se hacen las postulaciones? Bueno, en este caso hay una novedad que pueden enviar, no necesariamente, antes se enviaba los libros en físico, ahora pueden enviar en digital, es decir, siempre cuando tenga el ISBN correspondiente de publicación. Entonces, eso hay un correo para el cual tienen que ir a las bases. Esto se hace con la red de intelectuales por la humanidad, que está organizado por eso, y el Ministerio de Cultura también. El segundo, también por interés y por eso que nos acompaña aquí Roberto Hernández Montoya, que es el presidente del CELAR, Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, que es el premio internacional de novela Rómulo Gallegos, en la edición 20. Entonces, esta, por supuesto, es para el año que viene, pero se lanza desde ya, porque todas las obras que se realizan hasta este año, las que están en el compendio de 2016 también, ¿no?, creo, 2015 al 2019, son las que van a concursar para el año que viene. ¿Cuántas obras estamos hablando, Roberto? Mira, como ahora se acumularon el premio, porque el premio no se pudo convocar en estos años, antes se recibían alrededor de 200 novelas. Yo calculo que ahora se recibirán como 400 novelas. Claro, el cúmulo. Se han acumulado, claro. Entonces, tenemos todavía que elegir el jurado y todo eso, ¿no? Y se entregan hasta, digamos que febrero, marzo del año que viene, del año 2020, y se entrega el premio, se entrega el 2 de agosto, que es el día del natalicio de Rómulo Gallegos. Entonces, este, es un premio muy importante, el premio, por supuesto, el pensamiento crítico es fundamental. El premio de Rómulo Gallegos es el que tiene mayor tradición, porque fue un premio que desde el comienzo fue un premio de mucha presencia, de mucho, muy polémico incluso. Entonces, cada año la gente, incluso hacen quinielas, ¿no? ¿Quién va a ganar? Porque las novelas, una vez que se reciben, ya se anuncian cuáles son, se saca una lista, bueno, que son las novelas que están concursando. ¿Quién hace la selección de esas novelas en la postulación? No se hace ninguna selección. Se recibe lo que se recibe. ¿Hasta cuándo hay chance? ¿Hasta el marzo o febrero? Febrero, exacto. Ya lo anunciaremos, ¿no? Entonces, este, el jurado es el que decide. Nosotros no tenemos yo, además yo me le pierdo al jurado, yo me le cuento al jurado, para que no vayan a decir que porque yo hice así, estoy en favor de tal escritorio. Yo no me meto en eso, ¿no? Entonces, el jurado es absolutamente autónomo en su decisión de quién es el que gana y quién es el que no gana. Y además, no solamente es el ganador, hay un ganador, sino también hay unos finalistas, y eso es muy importante también, porque eso es una especie de premio, ¿no? Que uno salga de finalista en el premio Romulo Gallego es importantísimo, o sea, y el premio Romulo Gallego es consagratorio. Hay escritores que ya están escribiendo, que ya vienen escribiendo así, pero cuando se ganan el Romulo Gallego se consolidan como escritores. Y entonces se vuelven, hay, digo que se hacen famosos, Rafael, de ese premio. Claro. Ahora, en esas premiaciones que me venían comentando, que hay 14 en total de las premiaciones, 5 para los compañeros en materia internacional, los internacionales que están participando, literarios internacionales. ¿Cómo se hace la selección internacional que participa? ¿Igual es abierta? ¿Cómo, digamos, se llega? Claro, eso depende de cada caso, pero, por ejemplo, el premio Piconzala, del Sayo, de Mariano Piconzala, es un premio muy parecido al Romulo Gallego, las bases son muy parecidas, y se reciben una cantidad de libros, esperamos que este año se reciban también en digital, y se anuncia el premio, y se entrega a comienzo de año, en la fecha de nacimiento de Piconzala, que, perdón, el maestro Piconzala, pero no me acuerdo cuál es la fecha, pero se queda a comienzo de año, se entrega el premio, ¿verdad? Y así por el estilo, nosotros, el Víctor Valera Mora, el chino, el poesía, el chino Valera Mora, que ya va por la cuarta, quinta edición, va para la quinta edición, también se entrega en su natalicio, también se entrega en su natalicio, y el poeta Valera Mora, que es un gran poeta, yo recomiendo que la gente busque por internet, un poema que se llama Oficio Puro, que comienza diciendo cómo camina una mujer que recién ha hecho el amor, Ya no digo más por la obra. No, mejor lo buscamos, mejor lo buscamos, lo que ya estaré para la casa. Es muy respetuoso, por cierto, no es un poema denigrante de la mujer, todo lo contrario. Ahora, ¿cómo está, y me gustaría aprovecharlo que estás tú también, Raúl, ¿cómo está la escritura en nuestro país? ¿Cómo están los nuevos escritores, los nuevos literarios? ¿Qué quieren plasmar, por supuesto, cada uno de sus obras, no solamente aquellos escritores ya reconocidos, y que también seguramente van a estar participando en estos premios de las diferentes categorías? ¿Cómo está la escritura nueva, la nueva innovación en materia literaria en el país? Bueno, fui bombardeado a partir de esta noticia por mensaje, porque ya todos quieren participar. ¿Y eso es positivo? Claro, por supuesto, y sobre todo por aquellos que están empezando en la literatura, ¿no? Primero van a competir con ya los consagrados, porque justamente estos premios tienen eso. Hay de todo. Hay de los nuevos, que tienen las aspiraciones para ser consagrados también, y que pueden dar su batacazo, ¿no? Sí, claro, uno se puede sorprender. Se pueden sorprender. Y están los consagrados que disputan entre ellos, entre todos los consagrados, y eso es muy importante, ¿no? Para los que nosotros, como fue un lapso de tiempo que no se daba el premio, entonces se han acumulado estas obras literarias, ¿no? Y hay escritores de mucha valía que están esperando por este premio, que siempre preguntan cuándo se va a dar el Rómulo Gallego para ellos presentar sus obras. Y eso es algo que te dice de la calidad del premio, porque te dice que además tiene un valor y una... Y una... Eso, como decía Roberto Hernández Montoya, que además es de consagrarte, que ya eres consagrado, te catapulta. Es decir, es el premio latinoamericano más importante que hay, y no latinoamericano, de habla española, es más importante. Y los premios también están a la altura del jurado. Hablemos del jurado. ¿Quiénes van a estar participando en esta detallada lectura de los libros para nosotros? Tenemos que hacer una selección que siempre es muy cuidadosa, muy consultada, ampliamente. Normalmente participa, en el caso del Rómulo Gallego, participa el último ganador, que fue Pablo Montoya. Pablo Montoya. Compatriota colombiano, por cierto. Con una novela excelente que, ¿cómo es que se llama? ¿Tú te acuerdas cómo se llama? Se llama... ¡Wow! Me quedé ahorita en el... También me quedé en el... Pero es una novela muy buena, una novela histórica, muy interesante. Sí. Este... Y, por cierto, que recuerdo, vea, con tu cuento, así que tiene que ver con El Libertador. Yo lo llevé a visitar el mausoleo del Libertador. Y ese hombre estaba conmovido, porque él vio el cambio de guardia. Y ese hombre estaba conmovido, como buen colombiano, además un colombiano progresista. El tipo estaba conmovido delante del Libertador. Ahí está el Libertador. Entonces, eso es bien interesante, hablando de este día, ¿no? Claro. Es decir, como una pequeña digresión para hacerle un homenaje al Libertador. Que, por cierto, hay obras, por lo menos dos obras del Libertador, que son el discurso de Angostura, que se consigue en la página del Senal, con C, centro nacional del libro, senal.gov.be. Ahí pueden bajar el discurso de Angostura, con prólogo de Gustavo Péleira. Y también se consiguen, en el Minci, en la página del Minci, se consiguen las cartas de Bolívar y Manuela. Son unas cartas excelentes, además apasionadas y encendidas. Ahora, nuevas generaciones que están seguramente viéndolos ahorita a través de nuestra pantalla, que quieren participar, según el bombardeo que te han hecho, Raúl, luego de la, digamos, convocatoria anunciada el día de ayer. ¿Qué mensaje se le da en estos tiempos históricos que estamos viviendo? En donde plasmar, digamos, estos pensamientos, no solamente en el marco de una revolución, sino lo que quieran plasmar a través de obras literarias, novelas, poesía, lo que quieran hacer. Lo hagan de verdad y no se sienten, digamos, apabullados por una tecnología que jamás va a desplazar nunca un libro en texto. Mira, eso lo veníamos conversando. ¿Qué va a pasar con el libro de papel? No lo sabemos. Yo no tengo bola de cristal. No soy como el ingeniero ese que preveí, que pudo saber que venía un apagón antes de que se produjera. Entonces, no tengo ese don de la profecía, pero sí sé que el libro digital llegó para quedarse. Eso sí, ahí no podemos hacer nada contra eso. No podemos hacer como los dinosaurios que se negaron a adaptarse y se extinguieron. ¿Qué va a pasar con las nuevas tecnologías? Bueno, mira, hay muchas cosas que pueden pasar. Pero eso es como para hacer tres o cuatro programas. Y además que Venezuela está haciendo resistencia. No es resistencia por ahora, y espero que no pase. No es resistencia bélica, ¿no? Pero sí es una resistencia importante. Acaba de ocurrir el encuentro de los países no alineados, de los cuales Venezuela es presidente. Entonces, mañana comienza el foro de Sao Paulo, aquí en Caracas también. Y estos premios también son una manera de resistir, de no dejarnos, de no cejar en el empeño de ser un país libre, de ser un país poderoso. Porque además estos premios nos ponen en el mapa cultural mundial. Esto es muy importante. Todos los 11 se centran en Venezuela, porque Venezuela es el árbitro, ¿verdad?, de cosas internacionales y nacionales. Porque también está el premio para Castillo, Fernando Paz Castillo, que es para jóvenes de hasta 40 años. Entonces, de poesía. Entonces, son los jóvenes nuevos, que muchos de ellos son jóvenes que nadie conocía. Y ahora los conocen, los que ganaron los premios anteriores. Son jóvenes por ahí, debe haber algún joven con algún... Un librito bajo el brazo. O en su computadora que lo lanza y se va a consagrar. Queremos despedir el programa, invitar a las muchachas, pero Raúl también en la participación del Centro Nacional del Libro, aprovechando tu presencia, ¿cómo se vislumbra para estos próximos meses? Bueno, tenemos todo el Plano Nacional de Lectura Manuel Bader, que está desplazándose con toda la Filven, que la venimos realizando semana a semana. Hoy empezó la Feria del Libro de Caracas. Una rica programación. Sí, que realiza la Alcaldía de Caracas con Fundarte. Yo quisiera también, de lo que dijimos, dijimos los internacionales. Uno en particular que fue, que presentamos, que fue el de novela Monte Ávila Editores, que ahora le pusimos Carlos Noguera en homenaje a ese escritor, ese novelista, y que fue su último presidente de la editorial. Es un homenaje que le rendimos a él. Y otro de los nacionales que tenemos nosotros son las Bienales. Las Bienales de Literatura, que son nacionales y que se realizan desde las regiones. Que tiene su núcleo, que tiene su riqueza en las diferentes regiones del país, como son Monagas, Trujillo, Lara, Nueva Esparta. En fin, desde este momento se lanzaron seis Bienales Nacionales de Literatura, que ya van a estar las bases venezolanas. Y esperemos que se sigan lanzando y que Venezuela siga participando. Nosotros tampoco tenemos bolita de cristal, pero esperamos el año que viene tenerlos ustedes aquí para saber los resultados de esta importante premiación. Todos los escritores venezolanos, internacionales que quieran participar, ya saben la convocatoria, para que lo hagan. Y por supuesto tendrán un jurado calificador. Voy a adivinar a María Cira Matute, que es una gran promotora de la lectura, que lean de todo. Lo que quieran. Siempre y leer de todo. Lo que provoque leer, pero lo importante es aprovechar el tiempo también para alguna lectura, que siempre nos va a quedar algo positivo. Son las 2.56, nos despedimos, nos vemos mañana. Gracias por habernos acompañado. A ti.